Ven pa'ca culo Ven pa'ca culo Ven pa'ca culo No me mate No me mate No me mate Si Si estamos peleando Si Chato La meta Si Si A Pendejo A Pendejo Culo Julio 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 Ah lo mate Que benchido Yo estoy matando Todo Yo no estoy Yo estoy matando todo Porque aquí como mongral 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 yo soy bug a que barra guarda prende mongral 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 誰 al zebl mongral 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 jod llo Ah, pero ya está con la minibus Ah, está un monedón blanco ¿Dónde están? Me va a matar, tío ¡Ven! ¡Ven! ¿Lo mataste a pico? ¡Ahí hay! ¡Eh, no! ¡Adele, adele, me afoca! ¡Adele, adele, me afoca! ¡Adele, adele, me afoca! ¡Adele, me afoca! ¡Adele, adele, me afoca! ¡Adele, me afoca! ¡Adele, dele, me afoca! ¡No te cuores, no te cuores! ¡No te cuores, no! ¡Ay! ¡No, chacaboy! ¡Adele, me afoca! ¡Ah, no se vale! Abre el parque. Un buen abandon. Oh, paf. Ya, que voy. Ma-che-a, que voy. Creo que está hablando. Creo que está hablando. Yo te ayudo es Garby. Ma-che-a, que voy. Ven, perra. A ver si te voy a dar a estos 24 Ah este renoz que este dato tiene serie de ping Yo acá te di uno, tío, aquí en... Bien chévere Re... 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 Repa... No... Ah no, este dato tiene serie de ping vato No llore, aunque no llore Ehhhh no, no, reiníjalo reiníjalo, ya se me está bajando la descanso. Se me toque una empanada, que no se olvide. Bueno, lo mate a pico, lo mate a pico, lo mate a pico, paque? Bien malo. Lo maté Lo maté Lo maté Va a estar de caca Va a estar de caca Que no lo saquemos Y que le dicen tóxico a él Que no lo saquen Que no lo saquen Y le dicen tóxico a él Ah no manches Me dice tóxico a mí Cuando todos están contra mí Ah pues tú mátame Tú dile ahí Creo que te estás escuchando Eh si no sé Les da tres tiros al cielo Yo te estoy escuchando Porque creo que traen El mito El mito El mito ¿De qué? El mito El mito El mito El mito El mito yo ya no estoy al principio llegándole todo pero porque traíamos puro 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 night estamos así y ahora ya que agarramos normales ya estamos y que rayo que ahora ya está pero se la está fumando al verso Esano Y 애os ¿Y él juega? Y él lose Y él loses Te v jeśli Timothy Así que 2 y 2 ahí en Sony 50 El tiktok que viste Con mi cara toda cance de cidosa Eh, eh, que pasa con mi ping Y mis FPS, vato ¿Qué es eso? No, no, reinicienla Por favor, si son tan Tan buenos Espérate Ah, bueno Espérate, es que yo no me pongo No me pongo No sé, es que no Ah, bueno Me voy Ah, no te pongo Así, puto No manches, no manches, traigo 300 de ping 15 de ping Pero, ¿sabes por qué no anda a cambio? Por la única configuración que tiene el internet Esto es que la hace tan especial Nomás por eso no me cambio ¿Quién me está llegando arriba con la menegó? Pues me leteaste esto a mí No te lo pongo No, aparte de ti Aparte de ti Pero, aparte de ti Pero, este Me estaba dando De arriba Ah, que río Nada, nada más que se lo hago Ah ¿Cuántas carbo larvas? ¿Qué me compraré? ¿Un Play o un Xbox? Un Play Un Play Ah Se unió el El Sebas El Papales El Papales El puto de Sebas Pues ese güey se gasta 100.000 pesos 100.000 días ¿Verdad Papales? No, no, no Papales Abandono el Se fue Que le vaya a vivir Ah, me cae bien mal Ah, soy hack el mato Puro Hatchop Puro Hatchop Puro Hatchop Eh, ¿Qué pasa? Eh, no te cae de repente mal el Sebas El Sebas ¿Berro? Te acuerda ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah ¿Te acuerdas hacer? ¿Quién es esto? ¿Dónde vive? Eh, hackle Eh, hackle No sea tóxico No, eso no sea tóxico Eso suena enojarse Eso suena enojarse Yuma, chaca, boss Escargis, ¿sabes inglés? ¿sabes inglés? A ver, rayamela en inglés Bitch, ¿cómo estás? Ay, qué feísima voz Feísima voz Seca porra Seca porra Seca porra Seca porra Seca porra Seca porra ¿Tú también? ¿No quieres ser gay también? Ajá Ay, mi carajo Te duele la cabeza Te duele el corazón A ver, canta con la canción Rájamela 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 Yo tengo 200 de vida Y en 0, coma lo perdí todo Ah, 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 minigun ¿Quién es ese vato? ¿Quién es ese vato? No, Oscar Te recargaron Rájamela 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 Los traían minigun No usen minigun Son bien spammers Con la minigun Por favor El ángel Porque ya no puede Ah, sí, yo traigo 15 FPS Yo sí puedo Ah, que sí El ángel El ángel Lo deletien Rico Tío 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 Ah, no Este dato tiene C.O.P. Ya Ya sabés Oh, perdón No Yo no más quería decirlo Ya lo maté como tres veces a pico ¿Quién? No, sí, tres A él A él A yo también Tío Tío ¿Qué es lo que no? ¡Loco el cocodrilo! ¡Mándale! ¡Porque no haces aquí mi amor! ¡Simon con gas! Al rayito si me lo cogí bien rico y como que lo había matado al Luis aquel al otro y luego a ver si puedo ¡Ah! ¡Qué rasco! ¡Qué rasco! ¡Qué rascón! ¡Qué chacón! ¡Mugre chacón! ¡No puedo hacer nada contra eso! ¿Quién es ese vato? ¿Dónde? yo sé el ángel anda enojado ¡Mugre jugado maltera! ¡No lo pueden! ¿Sabían que el Fortnite es droga? ¿Pues ya estás drogado o no? ¿No haces allá? No ¿Cuándo? Año no ¿Año nuevo? ¿Por qué año nuevo? ¿Por qué año nuevo? ¿Si todavía ni hacemos? ¿Pues ya está? ¿Pues ya está? ¿Pues ya está? ¡No está! ¡Tiene cero pin! ¡No! Ya sabemos ángel ¡Vamos! ¿Cuándo es? ¡Ah! 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 ¡Ah!